MÚSICA MÚSICA Hoy ustedes se van a sentir de verdad en un entorno donde solamente los protagonistas son ellos, los caballos con diferentes razas, con diferentes talentos, con muchísimas apreciaciones que por supuesto yo sigo, ya se me está acabando la buena compañía de Jorjito, pero ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, aquí tenemos también espectáculo, es hermoso, es el cierre total del parque al final del día, entonces vas a encontrar en Panaca una muestra de caballos españoles, una muestra mexicana y por supuesto los arrieros colombianos que no pueden faltar. MÚSICA Y si un turista quiere después de disfrutar un muy buen partido en la zona cafetera del Mundial Sub-20 y quiere hacer una cabalgata, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es abierto para todo el mundo? Claro que sí, cuando no viene aquí, eso es lo primero que hace, antojarse de vivir como el campesino, de sentirse banquero, de sentirse de verdad, de verdad inmerso en esta cultura. MÚSICA Viene el rejo, viene el rejo y si esta yegua tuviera cachos estaría enlazada. MÚSICA 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 Gracias, gracias.